No me toque, 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 es algo que, el Ejército jamás se lo perdona a nadie. El Ejército jamás se lo va a confesar, y si tú o yo se lo decimos, esa estúpida jamás nos va a creer. Tienes razón, tienes razón, o sea, ella necesita de eso con sus propios ojos.